Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otra reacción La cual, pues bueno, hoy me habéis pedido muchísimo que traiga otra vez Pocahontas al canal Que queréis Pocahontas como sea, como sea, como sea Pues aquí la tenemos chicos, hoy la traigo con especialidad La traigo con un tema que hace un año que está subido en Youtube Se llama Dani Russo Y, eh, bueno, MC Pocahontas Nayara Acevedo O Kembultu Bueno, tiene pinta que son 3 mujeres que deben estar buenas, básicamente Y bueno, recordad, eh, darle al like, 50 likes para más Pocahontas en los próximos días Recordad también, a ver, para llegar a los 4000 suscriptores antes de final de mes Ya sabéis, tenemos este objetivo Seguramente lo vamos a conseguir Nos quedan ya solo 900 suscriptores Así que, darle cañita Y también, bueno, eh, vamos a seguir Porque ya os digo que tengo ganas de reaccionar Me habéis pedido muchísimo este tema Dani Russo, Dani Russo, Dani Russo Pues aquí lo tenemos Porque entiendo que Dani es Daniela Porque si no, soy yo ahí, ahí Dani Russo Pero bueno, vamos a seguir chicos Y recordad que estoy con esto así Porque tengo que esperar que me vengan a llevarse un paquete Y todo esto Y, bueno Movidas Vamos a seguir Vamos, 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 vamos ahí Ya empezamos así Hoy Hemos empezado muy duro, eh Hemos empezado muy duro Nos han presentado a las tres mujeres Hemos visto MC Pugahontas La hemos visto La hemos visto Y como siempre No falla con su cara bonita Es muy bonita ella Sé que en su día dije que era un hombre Pero pensaba que, que bueno Por la forma facial Pensaba que era un hombre Pero no Ya os digo Es guapísima Y bueno Tiene un cuerpazo tremendo Vamos a seguir Vamos a seguir Porque aparte canta muy bien, eh Tengo que decirlo Que sí, siempre digo esas tonterías Pero canta muy bien, eh Tengo que decirlo Vamos a seguir ¿La habéis visto? ¿Ya está así? ¿Por qué? Pugahontas No, y encima si me hacen un plano de primera vista No, si me hacen un plano de primera vista No 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 me hagan un plano de primera vista Por favor Me ha recordado Y os lo digo así A Nati Natasha En la de sin pijama Con ese Traje que llevaba Que parecía que le iban a explotar las tetas Pues lo mismo aquí Pero Hostia puta En formato brasileño Increíble No, os digo en serio Increíble Me está encantando Me parece increíble Os lo digo en serio Muy buen tema Muy buen tema para empezar Bueno, bueno, bueno Pocahontas Dani Russo Creo que es esta chica La de las gafas La que está tirada en el sofá Creo que es esta Y Nayara Acevedo Creo que Que no sé cuál es No sé cuál es Ahora mismo no sé cuál es A lo mejor es esta que estamos viendo aquí La he cagado completamente Pero bueno Decídmelo en los comentarios Porque ya os digo No sé ni quién es cada una Solo he visto la de Pocahontas Que sé quién es Que ya lo sabéis La hemos traído al canal y demás Me la habéis pedido más Pues aquí estamos Pero bueno Ya os digo Yo me voy empapando De todo lo que me ponéis en los comentarios Es decir Me decís que esta es la La de las gafas Es la La Dani Russo Pues yo Me empapo Me apunto Dani Russo Y sigo subiendo vídeos de ella Ya os digo Sobre todo si nos gustan Tenemos que dar 50 likes 50 likes Y tenemos Dani Russo también Va Dani Russo Y Nayara Acevedo ¿Vale? 50 likes Vamos para allá Ahí está Ahí está Ya empezaba Ya dudaba Qué mujeres Qué mujeres De verdad Y me habéis dicho eso De que hay muchísima rubia En vuestro país Porque hay bastante migración Holandesa Sobre todo en el sur Que hay bastante migración Holandesa Y alemana Tengo que ir a vivir a Brasil Chicos Me tengo que ir a vivir a Brasil A mí me encantan las rubias Ya lo sabéis Me encantan las rubias Y los culos Y estoy en el mejor país Que creo que puede haber Todo eso Hostia tú Qué vueltas de la vida Yo pensaba que me iba a quedar Toda mi vida en Barcelona Y a lo mejor Quién sabe Acabo viviendo en En Brasil Bueno Quién sabe Quién sabe Increíble Increíble Lo digo en serio Vamos a seguir Uy Una cerrada Creo que esto es Dani Russo Creo que esto es Dani Russo Bueno Pocahontas Increíble Madre mía Como está la La Pocahontas En verdad La Pocahontas Está de manera Bueno Qué mujer Qué mujer Qué mujer Pero bueno Ya os digo Me está pareciendo Un muy buen tema Muy buen videoclip Ya os digo Es que en un año Tiene 104 millones De visitas Es una locura Y seguramente Es porque han juntado A estas tres pedazos De mujeres juntas Para el tema Que ya os digo Que me parece Increíble Muy buen tema La verdad Muy muy buen tema El El de O Ken Bulto Bulto O Ken Bulto Bulto No sé si Perdonad No sé si Si lo estoy diciendo bien Que perdonad Me ha dado un ataque De todos ahora De repente Lo que no me pase hoy Grabando Primero la llamada Después la comida Vamos a intentar grabar Y poderlo subir rápido Todo el canal Y que lo disfrutéis Pero bueno La verdad Ya os digo Que me está gustando mucho Me está gustando mucho Y tampoco grito Porque también ya os digo Mirad 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 Tengo la puerta abierta ¿Vale? Tengo la puerta abierta Y quieras que no Pues los vecinos Me van a escuchar Y prefiero Que no me No me escuchen Y bajar un poquito El tono Bajar un poquito El tono de voz Y bueno Ya sé que no están siendo Las mejores reacciones Como los otros días Porque es que Los otros días También han sido increíbles Pero ya os digo Entre el paquete Entre la puerta Entre todo Para yo entender Y yo escuchar el timbre Hoy está siendo Un caos de día Os lo juro Yo haciendo comida ya A las 9 de la mañana Porque hay que cocinarlo A fuego lento Ay Dios mío Vamos a seguir Vamos Pocahontas Cantan Que quiero escucharte No Nos han engañado Que grande Que grande Que grande es Nuestra Pocahontas Que grande chicos Que grande es Hostia tú Claro que sí Bien Bien Pocahontas Bien Me encanta Me encanta Me ha encantado Me ha encantado su trozo Lo digo en serio Me ha encantado su trozo Y bueno Not bad Not bad Las otras dos La verdad que no las conocía Tienen un estilo Bastante bueno Entre las dos Pero creo que no están Metidas a lo mejor Creo yo Acabo de tirar un triple La que es más rubia Que no lleva gafas Creo que no es este Su estilo de música Que solía tocar antes Puede ser No lo sé No lo sé A lo mejor es la reina Del funk Aparte de Anita No tengo ni idea Pero ya os digo Creo que Dani Russo No era de este estilo De música Y se ha metido aquí Pero bueno No lo hace nada mal Tengo que decirlo No lo hace nada mal Pero me gustaría Que me lo pusierais En los comentarios Dicho esto Vamos a seguir Y a Brasil Sí Brasil Sí Brasil Ole Brasil Ole Brasil Aquí se dice Ole pues Ole Brasil Ole Brasil Ole Pocahontas Hola a todas Hombre Ole todas Ay Dios mío Dios mío Es que yo no sé Y ahora Y ahora lo mejor de todo Es que después de este vídeo Me toca MC Mirella Otra diosa Otra diosa Entre Lexa MC Mirella Y todas las argentinas Becky G Nati Natasha Emilia Lali ¿Me vais a matar? ¿Me vais a matar? Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De seguir Así que Vamos para allá No sé qué significa eh No sé qué significa Brasaca Me gustaría que me lo pusierais En los comentarios Brasaca No sé qué significa Pero bueno Acabo de pegar un planazo aquí De Pocahontas Que madre mía Pocahontas Qué guapa es De verdad eh No sé por qué en verdad Dije lo del hombre Yo creo que por la La forma en que Salía la cara Pero bueno Aquí se la ve maquillada Y todo y Ya os digo Sé que es una mujer Y me lo habéis dicho vosotros Y todo Y la verdad que bueno Ya os digo Pocahontas es otra diosa Es otra diosa La cual voy a tener más al canal Y MC Mirella Es que me tiene enamoradito Esa mujer Y Lexa ya Y Anitta Bueno también Qué decir Anitta ¿No? Qué quiero decir Ya que ya no sepáis Vamos a seguir chicos Ah pues ya he acabado Recordad que al final Me podéis Básicamente hacer preguntas En el preguntas y respuestas En el vídeo que pone 3000 Me podéis hacer así Las preguntitas Y allí pues bueno Voy a subirlas todas Así que Ir para allá Pero bueno Dicho esto de verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Estoy muerto por dentro Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por Básicamente Seguir aquí conmigo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Recordar 50 likes 4000 suscriptores Antes de acabar el mes Y simplemente Lo dicho Muchísimas gracias chicos Por todo Un besito Y decirme más canciones De Pugajontas Que tengo ganas Tengo ganas De ir reaccionando Nos vemos chicos Adiós